Estamos listos Cuando quieras Listo Entonces salgo Sé que estás preparando mi entierro y esta vez Me tendría que hacer a la idea de que la suerte no es mucha Que lo pienso mejor y que la capucha no ayuda Hay que me mira mal Ladrando se me fue acercando el animal Yo no sé qué olfato, no mentí al oficiado, ya sea su cucha Quiero dar esa orden pero se ve que no escucha Hay que me mira mal Haciendo un solis pero el perro ve que la luna está mirando Oh 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 Los hombres no lloran, pero me quedan teí firme conforme Te sobra la paloció valorida Y ahí me pare y pensé que… Y ahí me pare y se levantó Y ahí me pare y pensé que… Y ahí me pare y es el amor Y ahí me pare y pensé que… Y ahí me pare y se levantó Y ahí me pare y pensé que… Y ahí me pare y es el amor Me declaro culpable Que lo demás no tendré, porque… Te lloro un al detection Y ahí me pare y des defending Y ahí me pare, porque... Quiero correr pero el perro Vergenarme puede alcanzarme Quiero correr pero el perro Dejenarme puede alcanzarme Quiero correr pero el perro Dejenarme puede alcanzarme Quiero correr pero el perro Dejenarme puede alcanzarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video